El doctor Fernando Teyul del Hospital Temporal del Parque de la Industria confirmó que las instalaciones médicas están habilitadas para la atención de pacientes moderados y severos pese a los trabajos de remodelación y ampliación que se realizan en las instalaciones. Se tiene previsto en los próximos días restablecer al 100% la atención médica destinada a la emergencia sanitaria que provoca el COVID-19. El hospital actualmente está atendiendo más o menos entre 15 y 20 pacientes diarios que son los que vienen a consulta. Nosotros tenemos un buen porcentaje de pacientes sintomáticos respiratorios que vienen para atención al hospital y de estos de 15 o 20 pacientes que nosotros atendemos aproximadamente se quedan entre uno y dos diarios que se quedan ingresados dentro del hospital. Continuamos manejando igual a pacientes moderados y en estado crítico y severo, ¿verdad? Entonces, como les decía, normalmente nos quedamos con uno o dos pacientes diarios que son los ingresos que tenemos. Actualmente nosotros tenemos 32 pacientes en la unidad de cuidados intensivos que es la que tenemos habilitada para atender a los pacientes. Como le comentaba, estamos en un proceso de ampliación y entonces por el tema de los trabajos y todo, pues entonces tenemos a todos los pacientes ingresados en esta unidad. El doctor dio a conocer los niveles de abastecimiento que refleja el Hospital Temporal Parque de la Industria para iniciar el último bimestre de 2021. Medicamentos y de insumos médico-quirúrgicos de disponibilidad estamos aproximadamente en un 74% que vendría siendo el promedio. Esto nos alcanza para atender a la población que nosotros actualmente tenemos dentro de los servicios. Actualmente pues estamos en un proceso de ampliación de los servicios de unidad de cuidados intensivos y de unidad de cuidados moderados por lo que actualmente todos nuestros pacientes están dentro de un solo servicio, ¿verdad? Y pues a estos pacientes pues tenemos el suficiente medicamento y material médico-quirúrgico para que puedan ser atendidos, ¿verdad? Este jueves 28 de octubre salió publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 212-2021 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el cual establece que las instalaciones del Parque de la Industria serán un hospital especializado de tercer nivel destinado a la atención a pacientes con COVID-19 por eso contará con las coordinaciones para la contratación de personal y compra de equipo médico además de ser una unidad ejecutora de presupuesto.